Desde el inicio del ciclo escolar en agosto pasado, 80 niñas y niños de las zonas rurales y colonias populares de Río Verde y Ciudad Fernández han perdido todo el contacto con sus maestros y están en riesgo de perder el año escolar, confirmó el jefe del sector 11 de primaria, Gregorio Reséndizolvera. Pero tenemos un porcentaje considerable de niños que a la fecha no se han conectado por ningún medio. Sí, esos niños pues son candidatos a la reprobación si es que después de este último trayecto no logramos la conectividad con ellos. Tenemos que comunicarnos con ellos. Ahorita tenemos ese gran problema que resolver. Es un reto que tenemos y el día de ayer tuvimos una reunión de consejo con los supervisores y ya tenemos esa tarea pendiente. Así es que hay riesgo, sí puede haber reprobación. Tenemos riesgos de niños que pueden ser ya candidatos a desertar porque no se han conectado. Ni el padre y familia da muestra de voluntad de que su niño se conecte. Se trata de un número menor si se habla de 12,470 estudiantes en el sector, repartidos en 106 escuelas primarias. Pero el profesor, con 49 años de experiencia, dijo que cada alumno es una historia de vida que debe atenderse por el simple hecho de su derecho a la educación. Dio a conocer que el 60% de los estudiantes han tenido contacto periódico a través del celular con sus maestros y el resto de forma intermitente. Pero en ciertos momentos es suficiente para darle seguimiento a los planes educativos. Sin embargo, durante esta semana los profesores se darán a la tarea de buscar a estos 80 estudiantes para conocer su realidad. Están llevando actividades para el trabajo semipresencial. Están llevando a las comunidades las tareas. Ellos se organizan con los padres y familia para que determinados papás vayan y recojan las tareas. Y luego los maestros posteriormente vienen a recoger los trabajos que realizaron los niños y les llevan las tareas. Señaló que de seguir esta tendencia, los alumnos perderán el año escolar, pero no queremos que esto pase, dijo al informar que el lunes pasado, en las reuniones del Consejo Técnico Pedagógico se dio la orden para la búsqueda de estos menores. El profesor dijo que hay un porcentaje alto de pobreza y falta de acceso al Internet, pero una parte tiene que ver con la indiferencia de los padres al desentenderse de la educación. De sus hijos.